Durante la noche un asesinato se registró en el municipio de Tlajomulco. La víctima era un hombre que se encontraba en calles del fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Fue en la calle Taracoy, al cruce con la calle Maracay donde sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra el hombre de aproximadamente 30 años de edad. Al recibir los impactos de bala, el hombre murió en el sitio. Policías municipales acordonaron el área para la fijación de los indicios. Finalmente, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo el levantamiento del cuerpo, de él o los causantes, no se tuvo algún dato.